Y cuando ya te das cuenta de eso, ya no lo ves de esa forma tan negativa y dices, uh, mira, tengo que emigrar. Porque emigrar ese cambio, salir de esa zona de confort, lo que hace es expandir tu mente, tener mucho más conocimientos, aprender idiomas, aprender leyes, aprender tus derechos como persona del mundo.